¿Qué tal amigos? Muy buen día. El día de hoy les traigo este video sobre un objeto de colección. Me refiero básicamente a este álbum. Es un álbum de los caballeros del Zodíaco, como pueden ver. Este álbum tiene bastantes, bastantes años que salió. Yo creo que salió en el 94. Y bueno, es parte de una de las cosas que tengo en mi colección. Aquí al fondo vemos las tres películas que salieron de los caballeros del Zodíaco, de las primeras. Sabemos que ya hay más. Pero la peculiaridad es que son las originales que salieron en este formato, VHS. Pero primero empecemos con el álbum. Este es su lado posterior. Y el frente. En esa época aún no se emitía todos los caballeros del Zodíaco aquí en México. Pero ya estaba este álbum. Entonces, imagínense para un niño en esa época, que no había internet. Esto causaba más un desconcierto que otra cosa, ¿no? Porque tú veías personajes que ni siquiera conocías. Ya que TV Azteca en ese entonces era la que televisaba la serie. Y bueno, aquí vamos a empezar a darle un repaso breve a lo que son las tarjetas. La número uno, nos damos cuenta que es Dragón Marino, Poseidón. La armadura o el modo Object de Aries. Pisces. Igual el modo Object de Capricornio. Acuario. La armadura de Pegaso. Tauro y Virgo. En ese entonces yo pensaba por qué Pegaso no era el número uno, pero te vas dando cuenta que a pesar de ser protagonista, bueno, tenía su lugar. Este álbum consta de 117 tarjetas. Y bueno, mencionar cada uno de los personajes yo creo que nos tomaría bastante tiempo. Entonces, vamos nada más a hacer un acercamiento a lo que son las tarjetas. ¿Sí? Desconozco realmente si esta fue una tarjetas oficiales, pero la verdad, muy, muy, muy bonitas. Esas son de las pocas cosas que logré conservar y me llamó la atención porque el otro día en un tianguis llegué a verlo. Estaba incompleto, muchas estaban muy, muy maltratadas y recordé que tenía el mío y dije, bueno, vamos a compartirlo en un video. A mí la saga de Asgard me gustó mucho y he leído en algunos foros que es la menos popular en Japón, pero a mí me parece una muy, muy buena saga, todas de hecho. Pero Asgard me atrapó mucho con la leyenda de sus guerreros, sus dioses guerreros. Aparte que ya incluían la nueva armadura y que en esta ya los caballeros tenían la armadura dorada. Bueno, esto es en Poseidón, perdón. Aquí vemos las tarjetas básicamente son escenas de lo más emblemático de la serie. Vean este Pegaso. Aquí uno de mis personajes favoritos, Bot, Obut de Acor. Su historia como hermano gemelo y todo lo que vivió, pues la verdad, muy, muy, muy buena. Penril, Seed Freak, digo, como les digo, la de Asgard es una de mis series favoritas, mi saga. Aquí te mandamos a Dos Iquis en sus diferentes formas. En el torneo galáctico, este Shiryu. Esta escena increíble cuando simplemente Shiryu no le pudo, no se pudo acercar al brazo de Shaka. Cuando se hace un torneo galáctico, tenemos a las marinas, marinos. Saga, el patriarca. Vean. Y obviamente en la cámara no se aprecian, pero siguen conservando todos sus colores, ya que éstas nunca les dio el sol ni la luz. Están están en su carpeta. Y pues afortunadamente no aún las conservo. Y como les dije, son solo 117. Y aquí tenemos al reverso lo que dice. Fíjense, de 1994. Y sí, efectivamente son licenciadas de Toy Animation. Van aquí a una empresa mexicana. Made in Mexico. O sea, es un producto oficial que en ese entonces salió. Esto es con respecto al álbum. Y vámonos rápido nada más a ver lo que son estas VHS. Obviamente ya hay formatos de mejor calidad para nuestras televisiones. Pero quien tenga oportunidad de ver un VHS en un proyector. Y, híjole, la verdad, la sensación o la nostalgia es increíble. Yo pude ver esta en un proyector. Y me remontó a mi infancia. Ya que esta la fui a ver al cine. Había muy pocos cines y se transmitieron en un cine en el centro. Y pues mi madre, mi mamá, que le mandó un saludo. Y, pues, nos llevó a mí y a mi hermano. Aquí vemos Toy Animation. Contra-ataca. 75 del año y distribución en el 94. Vamos a ver ahora la segunda película. Los dioses. La gran batalla de los dioses. Aquí hay un anuncio de Reino Aventura. Lo que ahora es Six Flags. Una obra de Masami Kurumada. Cuando vi esta no entendía por qué Yoga tenía otra más dura. Y por qué los atacaba. Pero también me gustó mucho, mucho esta película. Y esta, recuerdo yo, que tenía un holograma. Una tarjetita. La cual, pues, desgraciadamente ya no la tengo. No sé en dónde habrá quedado. Esta salió un año después, en el 95. Y solo dura 47 minutos. Sí. Esta no trae etiqueta. Aquí está. Y, por último, la reencarnación de Elis. Y la de Lucifer. La guerra contra Lucifer. Esta edición. Solo salió en un cartoncillo. Al menos la que yo tengo. Estoy buscando. Y creo que así salió nada más. Caballeres del Zodíaco. Dice tres. Porque es la tercera película. Y. Nada más. Igualmente. Igualmente. Aquí. No dice cuándo la trajeron. Pero, bueno. Trae los derechos de autor. Originales. Nada más. Esa sí tiene su. Su otra etiqueta. Me imagino que la otra tenía. Y se le habrá quedado con los años. Nada más es esto. Para enseñarles. Compartir. Ahorita que encontré este álbum. Se me hizo. Se me hizo algo padre para compartir. Sé que muchos son. Fans de Saint Seiya. Caballeros del Zodíaco. Y bueno. Quien tenga estas. En VHS. Vuelvelas a ver. De preferencia. Obviamente. En una televisión antigua. Porque en las. Actuales. Pues sí se ve horrible. ¿No? Pero. Bueno. Pues con esto me despido amigos. Y. Muchas gracias por ver este video. Les envío un abrazo muy fuerte. Y. Pues hasta el siguiente video. Gracias.